De no en mí, la caridad, la caridad, mi señor. Estamos con nuestra hermana Remedios Blanque Corral, precedaria de la caridad de la provincia de Nuestra Señora de las Mercedes. Remedios es una gran mujer con un sentido de pertenencia a la congregación tan grande que no ha tenido dificultad de ir allá donde la necesitaban. Tuvo la osa vía de que a sus 72 años marchar a la India, siguiendo la fuerza del espíritu que la empujaba a dar rienda suelta al carisma y a hacer posible el deseo de nuestro fundador para llegar a todo el mundo llevando el carisma de caridad. Remed, ¿puedes decirnos algo de tu experiencia misionera en esa tierra bendecida por Dios que es la India y concretamente en el estado de Tamil Nadu? Pues sí, he tenido la suerte de estar en las dos comunidades que hay en India. Me acogió la comunidad de Sela que tenía solamente dos hermanas y cuya misión es la acogida y acompañamiento de las jóvenes que están en periodo de discernimiento vocacional. Atienden también, colaboran con una ONG dedicada a ayudar a personas necesitadas y discapacitadas. En Saddam Balayá estuve también dos meses que se me llamó porque una de las hermanas se iba de vacaciones. Esta comunidad normalmente tiene tres hermanas y su misión es atender al dispensario que es un dispensario pequeño, pobre en recursos y con una gran demanda de enfermos. Se dedican también a visitar a los enfermos a domicilio y atienden a un centro cultural construido por la congregación donde enseñan lo que necesitan y sobre todo ofrecen espacios para que puedan. En una realidad tan diferente Pues en Saddam Balayá diríamos que humanamente como que me sentí más realizada en el sentido de que colabore con las necesidades del dispensario y luego también la visita a los domicilios diríamos a lo cual yo pues estaba acostumbrada por mi profesión. Y algo que me quedó muy grabado de la visita a domicilio fue esa pobreza integral de las personas porque en uno de los domicilios le hice una foto a una señora y cuando le enseñé la foto me preguntó si era mi madre. Es decir, no conoció su rostro. Físicamente no tenía conocimiento. ¿Qué es para ti vivir esa experiencia misionera en la India en este momento concreto de tu vida? Pues para mí si empiezo por mi llegada tuve mucha suerte y fue para mí una gran riqueza espiritual el que mi primera visita a Saddam Balayá fue la inauguración de este centro que he dicho y la bendición de una parroquia que habían construido nueva. Nunca había yo participado de ese tipo de liturgia y para mí fue una experiencia pues la verdad que nunca olvidaré. Especialmente como lo mismo que el altar es consagrado y ya no se puede utilizar para otra o qué hacer así también mi vida de consagrada ya solamente podía pertenecer a Dios. Para mí fue una gran experiencia a nivel espiritual y luego en la dedicación a la visión lo mismo en Saddam Balayá que en Selam pues la verdad es que mi experiencia ha sido de que siempre recibe mucho más de lo que da. En Saddam Balayá experimenté cómo la gente te acoge te quiere y de verdad muchos detalles de humanidad de acogida de ser fiel. ¿Y tú qué mensaje le dejarías a las jóvenes vocacionadas de esta experiencia tuya de este momento de esta hora de caridad? Si son vocacionadas que sean fieles a la llamada que no tengan miedo en decirle a Jesús que sí porque por mucho que ellas ofrezcan por mucho que ellas den van a recibir siempre mucho más. Yo creo que cuando el Señor dice que recibiremos el ciento por uno se queda corto. Yo mi experiencia después de haber celebrado mi cincuenta años de profesión religiosa tengo que decir que sí soy consciente de que has recibido mucho más de lo que hayas podido dar tanto por parte del Señor como la congregación a la que estaré siempre infinitamente agradecida y luego pues por mi experiencia y si estamos hablando de mi experiencia de Inge pues tengo que decir lo mismo yo tengo la conciencia de que he recibido sin comparación mucho más de lo que le haya podido aportar. Sí es verdad que bueno a pesar de contar con la dificultad del idioma que no nos entendíamos hablando pero los gestos y la no sé las actitudes pues no hemos podido comunicarnos. Tengo también la alegría de que yo he recibido de ellas mucho y ellas siempre lo que más han valorado lo que han dicho que valoraban de mí era la alegría era la alegría y la disponibilidad que para ellas las personas mayores como que ya son un poco para decoración diríamos y entonces le llamaba también mucho la atención mi dedicación a al quehacer de cada día. No he dicho que en Sela a la ONG que ayudábamos pues eran muy discapacitados y muy pobres ¿no? Entonces se colaboraba pues las necesidades que se podían a nivel de alimentación se ayudaba pues a lo mejor a nivel de recursos que necesitaban de instrumentos ¿no? De sillas de ruedas de algunos pues para su trabajo en fin en la medida que se ha podido pues también podemos colaborar yo me he sentido siempre pues muy a gusto y luego pues bueno hemos tenido un periodo muy largo también pues con el confinamiento que bueno pues lo hemos vivido yo creo que como todo el mundo yo solamente puedo decir gracias a Dios que me llamó para ir a India y a la congregación que aceptó la llamada porque yo no le dije a nadie que quería ir pero dije lo necesitamos y yo dije aquí estoy que me llamó la carita la carita y yo